Vamos a ver, unos cachorros son engañados por un maligno espíritu fantasmal, quien cambia lugares con ellos, por lo que con ayuda de algunos amigos tendrán que buscar la manera de devolver toda la normalidad, así que por si no la viste o la dejaste a la mitad, déjate cuento, cachorros fantasmales de Netflix en minutos. Esta serie comienza con una casa, donde unos cuantos cachorros entran y se dan cuenta que adentro están haciendo un ritual, así que los traviesillos lo interrumpen, por lo que se abre un portal y un espíritu se lleva a la hechicera, después vemos que el espíritu maligno es un perro fantasmal con ojos verdes, llamado Grimm, luego este los engaña y los convierte en fantasmas a cambio de que el vuelva a su cuerpo normal. Pasan 30 años, los cachorros aún siguen siendo fantasmas, y saben que solo cada Halloween es cuando pueden intentar volver a la normalidad, entonces una familia compra la casa, mientras los cachorros tratan de no asustarlos para ser amigos. Por otro lado, un par de chicos se consideran cazafantasmas y saben que la casa embrujada ya fue comprada. Por la noche, los cachorros fantasmas son descubiertos por la más pequeña de la familia, llamada Mimi, pero no se asusta y se hacen amigos. Luego su hermano llamado Freddy recibe una amiga nueva, llamada Paper, quien le advierte que la casa está embrujada, así que poco después los tres los ven, pero Freddy se asusta y casi se cae desde lo alto, aunque los cachorros lo salvan, mientras los cazafantasmas lo ven todo. Después los cachorros le muestran una llave en la cuadra de la hechicera, quien por cierto es la abuela de Paper, así que se apoyarán para volver todo a la normalidad. Después llegan los cazafantasmas, pero ellos no les abren ya que se quieren llevar a los perritos, entonces los cachorros tratan de ahuyentarlos, pero ellos vuelven y entran a la casa, por lo que ellos se las arreglan para detenerlos. Más tarde ellos descubren un pasadizo secreto, donde la hechicera hacía lo suyo, además descubren un libro que era de ella, mientras los cazafantasmas logran atrapar a los cachorros y se van. Pero misteriosamente algo devuelve a los fantasmas, puesto que no pueden alejarse de la casa. Luego Paper al leer el libro convierte solo por unos instantes a los cachorros, mientras el malvado Grimm le pasa lo mismo a lo lejos, por lo que sabe que alguien trata de ayudar a los cachorros. Al día siguiente Paper y Freddy tratan de descifrar el libro, pero no logran traerlos a la normalidad, aunque lo que sí consiguen es que puedan alejarse de la casa. Por otro lado los cazafantasmas compraron un detector de fantasmas, así que van por ellos. Después los cachorros buscan a los chicos en la escuela, ya que escucharon que los padres quieren volver a vender la casa. Después los encuentran, pero también llegan los cazafantasmas, aunque por suerte los chicos se deshacen de ellos fácilmente. Luego Freddy está en unas pruebas de básquetbol, así que los cachorros lo ayudan para hacer unas buenas maniobras, por lo que logra entrar al equipo. Por la noche vemos como Grimm ya logró aproximarse a la casa. Al día siguiente los chicos descubren que se había una pócima que convierte a los cachorros en normales, aunque ahora no pueden entender lo que dicen, ya que son perros normales. Debido a esto los ocultan en el ático, ya que los padres no los dejarían tenerlos. Sin embargo los perros logran escapar, ya que quieren divertirse, así que salen afuera mientras llegan los cazafantasmas, quienes piensan en tomar a los cachorros para intercambiarlos por los fantasmas, pero estos se les escapan. Por otro lado Paper y Freddy descubren que lo que hicieron con la pócima solo durará hasta que aparezca la luna. Volviendo con los cazafantasmas lograron atrapar a los cachorros, así que les dejan un mensaje para el intercambio. Por la noche van por los fantasmas y los chicos se las arreglan para hacer unos falsos, pero ellos se dan cuenta y mejor se van. Más tarde la luna los transforma en fantasmas, así que escapan y regresan a casa, por lo que los cazafantasmas llaman al que supuestamente son profesional atrapando espíritus. Al día siguiente los cazafantasmas logran convencer al experto llamado Jinx. Volviendo con la familia tienen la visita de un inspector, así que los cachorros los ayudan para que pasen las pruebas y no tengan que vender la casa. Luego los cazafantasmas le dicen a Jinx sobre la casa, así que este piensa que es Grimm, por lo que está emocionado de atraparlo, mientras los chicos descubren un tablero espiritual. Entonces utilizan el tablero y le piden ayuda a la abuela de Paper, así que les dice una página del libro, por lo que Paper dice el hechizo así que funciona, pero lo malo es que a cambio ella se transforma en fantasma. Luego Paper recuerda que Jinx era ayudante de su abuela, así que van a buscarlo para que les ayude, pero en el lugar estaban los cazafantasmas quienes los engañan diciéndole que son aprendices de él. Entonces los descubren, así que se deshacen de ellos y huyen del lugar, no obstante son perseguidos por los tres, así que poco después los alcanzan y Jinx se lleva a Paper pensando que era Grimm. Después Freddy pide ayuda a la hechicera nuevamente, quien le dice la página para revertir el hechizo, así que los regresa a la normalidad y con ayuda de los fantasmas logra volar para ir por Paper, por lo que juntos vuelven a casa. Luego Jinx descubre que realmente Grimm está tras los cachorros, así que quiere ayudarlos, mientras los cazafantasmas no entienden nada, pero aún así lo siguen. Después Freddy se hace popular por supuestamente ser bueno en el básquetbol, mientras otro llamado Fox sospecha de él. Por la noche Jinx busca a Grimm, mientras este aparece y los asusta, por lo que tienen que correr, pero el malvado los alcanza rápidamente y les dice que no se instrumentan en sus asuntos. Más tarde Jinx descubre en un libro que para ganarle a Grimm tiene que hacer que cruce por donde vino o destruir el portal. Volviendo con Paper también descubre por medio de su abuela que tiene que abrir el espejo, entonces junto con Freddy los fantasmas van a casa, donde no saben cómo abrir el espejo. Luego encienden una vela y así logran encender el portal, así que entran y llegan a un lugar en la naturaleza, donde hay un unicornio o guardián del bosque, quien los guía para que lleguen con la hechicera. Sin embargo los cazafantasmas logran encontrar el portal también y entran en él. Volviendo con Paper se reencuentra con la hechicera o mejor dicho con su abuela, quien les dice que si Grimm encuentra a los cachorros los desaparecerá y él se quedará en el otro mundo para siempre. Por otro lado los cazafantasmas tratan de atrapar a los cachorros, mientras el unicornio los salva y los manda de regreso. Por otro lado la hechicera les dice que tienen que llevar a Grimm frente al portal y hacer el ritual, pero tiene que ser exactamente el día de Halloween. Después los padres quieren vender la casa, mientras vemos que el posible comprador es Jinx. Más tarde Jinx se vuelve a preparar junto a los tontos, volviendo con los chicos buscan a Grimm, pero no se dan cuenta que este lo sigue a ellos. Luego llega Jinx y los otros, así que planean atrapar a Grimm antes de que haga algo malo. Al mismo tiempo Grimm se acerca a uno de los cachorros, pero llega otro y lo ayuda. Después otro de los cachorros trata de deshacerse de un cazafantasmas, pero este logra escapar. Entonces llega Jinx, quien atrapa a los cachorros, pero les dice a los chicos que solo quiere a Grimm, quien enseguida llega atrás de ellos. Así que Jinx no pierde tiempo y atrapa al malvado Grimm, por lo que les asegura a los chicos que está con ellos y que quiere ayudar a los cachorros, como lo hubiera querido la hechicera, ya que ella fue su maestra. Entonces los cazafantasmas se dan cuenta de las verdaderas intenciones de Jinx, lo derriban y toman la cápsula de Grimm, para poder ganar el premio de los cazafantasmas de la ciudad. Poco después Jinx se recupera y les dice que tienen que recuperar a Grimm, ya que los cazafantasmas son unos tontos, aunque cuando los encuentran estos ya estaban liberando a Grimm, quien rápidamente se va del lugar. Entonces Jinx les dice que tienen que regresar al portal, ya que está seguro que Grimm irá por los cachorros, mientras vemos como Grimm se iba por ellos. Más tarde se preparan, mientras Grimm llega atrás de ellos, y los cachorros le hacen algunas travesuras para atraerlo al portal. Al mismo tiempo Jinx trata de atraparlo, pero su aparato no funciona así que termina en el suelo. Entonces Grimm los acorrala a los demás, llegan los padres pero están también asustados por Grimm. Sin embargo los cachorros se sacrifican para que el portal también se lleve a Grimm, por lo que los chicos se han salvado, pero lo malo es que no volverán a ver a los cachorros. No obstante se vuelve a abrir el portal, de donde sale la hechicera y abraza a su hija y a su nieta. Además también entran los cachorros, pero en su forma normal, puesto que lograron regresar al malvado de Grimm. Así que Freddy, Mimi y su familia los adoptarán. Fin Si el video te gustó, por favor déjame un like y suscríbete para recibir resúmenes de series animadas y de estreno. Que tengas un excelente día.